¿Cómo que quién es Bad Bunny? Bad Bunny es un hombre muy reconocible en todo el mundo. ¿Tú sabes lo que yo hago cuando yo estoy triste? Escucho Bad Bunny. ¿Bad qué? Bad Bunny. ¿Conoces a Bad Bunny? ¿De la Luluton? Ah, no. Sí, es el conejo malo. ¿Conoces a Bad Bunny? No tanto, pero sí. ¿Quién es Bad Bunny? Es un cantante muy famoso. Es un cantante famoso que sube contenido de reggaeton. ¿Hace cuánto conoces a Bad Bunny? Desde que... Casi, casi desde que empezó su carrera. Creo que lo conozco. ¿Con cuál canción la escuchaste primero? Su primera canción creo que fue la de... Es la de Soy Peor. Fue su primera canción que la escuché. Lo conozco porque mi hermana pone las canciones y de ahí ya las voy escuchando. ¿Te gusta Bad Bunny? No. ¿Qué opinas de Bad Bunny? Pues está bien para los que... para los que les gusta ese género de música, pero en lo personal a mí no. ¿Por qué no te gusta el reggaeton? Porque se me hace muy equis. ¿Cuáles son las canciones que sabes de Bad Bunny? Ninguna. ¿Ninguna? Bad Bunny es un artista que canta reggaeton. Te voy a poner una canción y me dices qué opinas. ¿Ok? Creo que sí. ¿Te lo puedes poner? ¿No? 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 La disco se aprende cuando ella llegue? Ya la conocí. ¿De dónde la conociste? De YouTube. No me gusta porque se repiten mucho las palabras y todas las frases. Lo único que me gustó son los ecos y el sonido, cómo se oyen. Y... Y... Pues sí, sí la había escuchado. Yo perdió sola. ¿Qué opinas? Bien. Tiene buen ritmo. Me gusta su canción. Me gusta su canción. Puede... Puede pelear. ¡Ah! Y... 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 Y me gusta el ritmo, también lo de los hombres. Boker. Boker. La canción sí la había escuchado. Pero el color, lo que no me gustó, fue el color que están muy negros, los colores. Y... Y... Sí me gustó esta. Esta me gusta porque casi no se repiten las palabras y rima mucho. Y queda con la música de fondo. Pino que se me hizo una muy buena canción. Un buen ritmo. Ehm... Y ya. Y ya. Por cómo está escrita. Y... Porque me gustó que todo el camino estuviera así de color oscuro. Y con las luces. Me gustó cómo hizo las transiciones y eso. Me gustó que el otro hombre estuviera parado sin hacer nada. Y me sorprendió también de que no se moviera. Muy bien, pero dijo una grosería. Y no me gustó esa parte. No me gustó mucho la canción porque lo mismo se trata de amor. Y yo no soy mucho de ese género de música. Lo que me gustó de aquí son las pantallas, los colores neón y cómo se escucha. Y la canción. Bad Bunny es como una persona internacional en el mundo. Esa canción era de Bad Bunny cuando tenía su pelo así como con rayitos por aquí. Y lo tenía medio muy cortito. Y ahora ya lo tiene así larguito con chinitos. Como si tuviera... Como... Es que no sé cómo se llama. Es como ondulado, no sé cómo se llama. ¿Qué opinas de Bad Bunny? Pues me gusta... No me gusta su género de música, pero algunas canciones sí me gustan como las antiguas que subía. Sí me gusta Bad Bunny, pero siento como la generación más de mi hermana. Lo que más me gustó fueron los colores y cómo se escuchaba. Yo cuando escucho su música me causa bailar y cantar. Y también me causa felicidad. Y ya. Más o menos me cae bien. ¿Por qué? Porque dijo grosería. Dile, Bad Bunny, no digas grosería. Bad Bunny, no digas grosería. Bad Bunny, si algún día ves esto, regálame un boleto para ir a un concierto tuyo. A Ciudad de México. Algo que le quisieras decir a Bad Bunny. Te admiro mucho. Ok, gracias por ver el video. Me llamo Adriana, suscríbase y dale mucho like. Adiós. Adiós. Gracias por ver este video. Y adiós. Gracias por ver el video. Soy Yael y suscríbanse y denle like.